Le mando al majestuoso Rogelio, Rogelio is looking for family, el necesita un nuevo hogar, puedes darle hogar a Rogelio, Rogelio es hermosa, bellisima, y ella es sexy Millie, Millie necesita un hogar, un humano especial, al cual acariciar, puede ser tu ese humano para milagros alias, Millie, que te está cerrando el ojo, Millie, es beautiful, Millie y Rogelio, milagros milimétricos, Rogelio, mandales un besito a Rogelio, muau